Esta cuarentena hay una proliferación de streaming que están regalando películas para que veas desde tu casa Sin embargo, te recomiendo que hagas un análisis de la historia del cine Primero comenzando por la etapa clásica del cine hollywoodense Por eso seleccioné estas 10 películas que te darán una introducción a este cine Estoy hablando del cine occidental Donde podrás ver la evolución del cine en 3 videocolumnas Esta sería la primera donde te voy a mostrar cómo evolucionó el cine sonoro Esta etapa del silente sonoro cuando la principal preocupación era empalmar imagen y sonido Así como los grandes estudios, las grandes cámaras para lograr una perfección en el lenguaje cinematográfico Así como en el guión Esta es mi selección donde termina con películas de Alfred Hitchcock Que es el principal innovador, es la ruptura del cine clásico al nuevo cine que se desarrollará en los años 60-70 ¡Qué tonterías! Guerra, guerra, guerra Este tema está echando a perder todas las fiestas de la temporada De la única dueña ¿Dónde de firmar, señor? Yo aquí, señora Kane Mary, te pido que no lo hagas, no firmes Pero más tarde, toda la vida Nuestro amor no importa Siempre tendremos París ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Es solo un pedazo de soga, es un artículo común de casa, ¿por qué esconderla? Dice que es escritor Pues eso dice mi tarjeta Quiero que usted haga el trabajo La denunciaré al departamento de moralidad No se enfade, simpático amiguito No lo volveré a hacer Soy Jimena Ladú Y si te gustó mi videocolumna Te invito a comentar y compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!